campana de póker al llegar a la pero que es muy fácil a ver césar que es lo más obvio del mundo que es algo que salen un trofeo mira fusibles cada un trofeo por eso que es matar a zombies con cada fusibles para qué sirven solamente para activar cosas mira aquí quien la ha pillado el fusible vale pues pilla al este va llámala creo que ya pero como se puede bajar en telecabina no se te quedar dentro no se cierra a ver para habilitar el helipuerto habilita lo eso es para tú cuando tengas el super mira hay un agujero aquí cuando te metas en una de esas máquinas tochungas te lanzarán y te llegan aquí pero cuál abrimos en la parte del ritual o la otra hay dos rituales aquí en javi abrimos el subterráneo hacia no abrimos el de la parte de arriba aquí este vale vale lo abres tú y abre la siguiente puerta que cuesta mil cojones yo no abro nada pues ya está jodas bueno pues dejarme matar zombies sabes vale abierto todo mi dinero todo es para mí yo quiero ir para la derecha pues ven Roy precioso este lugar soy médico no bueno que Roy abre la puerta no tú Roy si os haces hacer esto pues sabes si quieres que te reporte joder rapid dios rojísimo y me he pillado todos estos zombies pues ahora los mato yo una paña y por qué no Roy y por qué no abres y matamos a todos esos zombies con el dragón eso Roy tío abre joder ahora abre tío no pues a la caja no que no mates que no mates que hay dragones y que que quiero coger el cabum pues ya está quiero el cabum a ver Roy puse a ver lo que son los dragones si se que hay uno y se donde están los otros vale pero 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 pues muy bien pues te de los putos perros este chaval es flipante eh eh las spikes las spikes se consigue el de la caja a ver nota lo rápido que se va en este mapa saltando hay saltando roi quieres matar al dado del dragón no el por favor roi matarlo al dragón pero mato vale yo si mato mato parece que no parece que como si no hubiera jugado mouse de bebé lo ves pero es que no mato no mato no matéis no matéis esperar a que se traga el zombie está matando de esas yo voy con el franco en la mano vale pues muy bien cuando se coma el zombie bueno mátalo ya ahora déjame a mi dar vueltas aquí con los zombies tío y piraos y voy matando uno mato otro que Cesar que te pares gilipollas piérdete párate tío me cago en la puta no me desbarates esto mira es que por eso te había dicho que te piras para otro lado que quiero dar vueltas aquí 1x2 píralo el lobo el dragón es impresionante hostia puta ahora streaming pues nada vale pues nada sigue matando zombies mientras el dragón no se los come pues nada rey eso digo yo pero si a ver con baja instantánea te quiero curar con un subfusil tío o sea eres retrasado es que que cofones tío puta baja instantánea has cogido aquí con los 10 que había últimos y los has petado a balas pero todo lo tuyo ya me has silenciado ¿no? Javi aquí ya me has silenciado no sé si menos mal ya está es que es un tonto tío no se le puede decir nada al picado además a ver ¿sabéis quién sufre más cuando os muteáis? tío porque habléis los dos a la vez estoy tranquilo relaja puede que esto pique un poco ahora pues ya está que no me mutee fuera no abro puertas hasta que me desmute dice que no va a ir puertas hasta que te desmute hasta que le desmute cojémonos eh aquí hay algo vale limpio voy a tener que matar yo para abrir puertas la máquina está lista a la espera del conducto muy bien procederé con la operación escudo y me reunió a ver no queréis entrar en puto matar zombies para el dragón 935 en realidad no ya nos hemos ocupado de Maxis y de su hija ¿quién coño era ese? Maxis ya es el último ya está es el último vámonos que cuando digo vámonos es Sarunio abre la siguiente puerta voy para allá Sarunio vale está boom lo pilla no pues lo siento pero pero porque no la pilla cuando yo ya 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 lo he visto abro Javi abre siguiente abre amarillo abre abre ahora ya que se está palmando toda la pasta en este gracias a las armas lo que hacía era que cuando murieras la animas con las armas sí 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 solo las armas sí si si puedes deja de matar zombies y así los llevas al siguiente dragón a cambio de que así me hagáis contento la verdad es que tengo un montón de dinero escondido solo que ahora no puedo acceder a él un poco son aquí más importante del mundo bueno podéis dejar de matar zombies y llevarlos no puedo si no palmo a ver llevarlos al subterráneo Roy sabes por dónde ir justo donde están matando justo donde están matando zombies ahí hay una puerta pues baja ahora te enseño una cosa Roy vale pues aún así baja te enseño una cosa que tan bólica corre ven te acuerdas de la pirámide de Moon no 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 eso no sabes que la pirámide de Moon tenía un dispositivo que se colocaba ¿no? corre ¿dónde estás? o sea es un dispositivo ¿vale? que se conseguía en el sí sí dale 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 bueno pues te digo es un dispositivo que se utilizaba que Richtofen cogía en Call of Death y luego lo rellenaba con un meteorito que conseguía en Shangri-La y luego lo ponía en la pirámide de Moon pues ven vale ahora pueden venir abajo otra vez ¿qué tal Zaron investigando? mira los primis los primis Richtofen Takeo Nicolai ¿por qué salta un primis? falta un primis falta un primis falta una estatua en el principio en el principio tienes que ir al principio y subir las otras escaleras creo que te van a una especie de instalación ahí está yo lo tengo ya super lentamente ahí sensual misterios of the brill misterios misterios del brill de los brill Javi que vengas que creo que he dejo abierto una cosa para list 3 corre mira mira aquí hay otra parte para mejorar otra vale maravilloso vale mira mira y otra cosa mira 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 que pasa cuando te pones aquí Javi no iba yo a hacer aquí el easter egg ¿no? en plan ¿qué mapa era ese? que te tenías que poner una placa los cuatro para mejorar uno ¿sangrila? eh sangrila a ver te relajas un momento ¿vale? a ver que lo de los arcos es muy sencillo es una cosa muy obvia simplemente llenar a los tres estos ah no que no me escucha se me había olvidado saludos Javi yo yo me meto una ráfaga a todos estos espera estamos alimentando a otro dragón Roy ¿qué estás alimentando a uno? bueno zarunio ¿por qué? porque mientras estoy alimentando a un dragón zarunio está muerto vale y esto ya ha pasado antes y no he reído a zarunio espera ya está anda no sé ni cómo lo he hecho ¿vale? gracias a mí sí gracias a que han muerto cabrón Javi esto es un paso y se deja vale se ha llenado a ver esto es un paso para chetarnos no yo creo que este paso es en plan para el pack a punch de que esto se mete para adentro y sale un pack a punch llámame puto loco pues sí te llamo puto loco vale espera Javi tú ponte en una parte a ver si pasa algo tío espera el siguiente Javi es demasiado obvio de que te tienes que poner en una parte tú ponte en la otra anda mira LOL la super luz hay que hay que quedarse presionado mira vale vale estamos descubriendo algo si no tuviera muy el camino sabría te tienes que quedar en unas placas 10 segundos 1 no espera quítame ese un rato vale abajo y cuando te quedas encima se iluminan vale ahora que sale corre Roy baja baja eh 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 Javi soy iluminati LOL mira salta Roy corre mira LOL salta Roy salta ya sé que es esto ya sé que es esto es una simulación de moon Javi he sido el primero que lo ha hecho eh esto es una simulación de moon Javi ahora vamos a disparar con el arco a los estos a los símbolos eh si mira mira espera espera un momento coño esto estoy hablando de los dos si es una cosa muy importante que debes saber los dos coño así que yo te pido que te pido que desmutes a Zalunio tío Javi ¿qué has hecho en el otro para dispararle con el arco vamos a hacerlo otra vez no ya están activados ah vale ya están activados de que aquí ya ha pasado algo se ha ido la simulación de moon entonces no sé que estamos haciendo sí pero te lo digo Javi pero esto es un paso del easter egg eh fuera coñas eh ni puta idea no sé supongo que era por munición máxima todo eso bueno no no tira una vale Javi ya lo entiendo mira aquí hemos desbloqueado la parte azul y aquí esto es un campanario vale eh 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 asociar por favor callaros callaros los dos por favor porque está gritando Zalunio porque está sorprendido vale asociar a la misión de mejora he mejorado algo se me ha cambiado creo que el color del este vale pero mira 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 de los antiguos venía aquí dale al select te sale mira ponte aquí mirando hacia aquí acércate por aquí eh te voy a salir un cuadrado por aquí javi tiene que salir dile a rey que venga eh rey ven ven a donde estamos nosotros es una especie de campanario aquí mira enfrente ven 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 atrás atrás no pues nada tío que dice que no quiere que dice que por aquí que esto todavía no lo he visto vale javi vamos a intentar encontrar las cuatro marcas vale javi acabamos de hacer una cosa como me avisáis la he hecho yo vale me encanta me encanta como me avisáis es que como no estabas pues yo digo pues no estará estará masturbándose pues porque me fui a duchar gilipollas espera voy a intentar en la zona de la pirámide hay unas placas vale si te pones encima unos segundos se va la gravedad durante un rato se va la gravedad vale siguiente ves la javi ya he petado una de esos en la zona donde coges el arco hay un campanario arriba no espera hay un tío tumbado si te fijas ahí está una especie de molde para colocar el objeto ese que consigues en black ops 1 sabes que se coloca en la pirámide ya vale y ahora tenemos que saber tiene sentido este que está tumbado y en la estatua de los primis la estatua esta que hay la que le dije a César que había un simbolo si no falta falta una estatua pero está rota mira el suelo que está rota ¿qué dices Roy? eh otra vez se ha activado se ha activado lo de moon voy 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 creo que ah creo que se activa te tiene que poner aquí Javi creo que he encontrado una parte espera no Javi mira bien las paredes por favor miro bien las paredes vale mira todas las paredes para encontrar los símbolos yo he encontrado el de los perros que está abajo hola buenas Javi ven mira ¿has saltado o qué? si he saltado ¿dónde? eh cuando se activa la gravedad había una zona para saltar y he saltado mira Roy espera Javi has activado lo que te he dicho yo eh tú David David ¿cómo se va a la zona de los cohetes? mi puta idea Javi ¿has visto el este? ¿has activado la ira de los antiguos? estoy teletransportando piezas del pub para que siempre lo de teletransportar las piezas porque yo siempre por favor por favor me estoy produciendo los dos dolores de cabeza yo creo que va a ser mira en plan eh ah no espera mira la super luz que hay desde desde fuera Javi intenta ponerte en un sitio no sé trambólico esa luz de un faro que está apuntando al cielo sí fuera del mapa esto me recuerda a mis viejos tiempos dice el rock abres las las puertas ¿habrá el qué? espera Javi espera vamos a buscar todos los símbolos para saber dónde están más o menos y el pobre David super excluido ahí David si quieres puedes ver en el directo de lo que hemos hecho estoy viendo otra cosa no me queda soy el único que te está viendo de hecho cállate hombre voy a abrir esta eh Roy ¿no te acuerdas la de origen o las bebidas aleatorias? bebidas aleatorias Javi he abierto la nueva pieza que aquí que puerta que llega vale esta es abre eso no lleva delay el streaming no o sea lo estoy viendo en tipo real jodas no no estás delante de Kod estás tumbado no un poquillo tiene 15 Javi esta puerta no puede tener nada ven aquí por esta parte vamos a encontrar la siguiente a ver que puede ser yo creo que va a ser el de las calaveras el siguiente que encontremos es que tío si llevarais si llevarais si llevarais menos os diría que reñiga mira mira enséñale tú enseña en el streaming lo de enseña en el streaming lo de las diapositivas esas campanario si ya lo he visto si ya he visto las diapositivas mira este es el super campanario mira David aquí al darle te sale esto creo que es para cambiar el tipo de arco llamame un puto loco ¿dónde? aquí ¿dónde? ¿una tuerca? dice que donde está Coz hay una tuerca voy para allá ¿dónde? Coz es lo que has abierto antes César si, si voy ¿está en la pared? como una tuerca a ver está aquí a ver ¿qué dice? mira, mira, mira esto entra ven Javi ¿verdad? la dice mira Javi que diga voy, voy lo que está haces ahora mismo que es la mierda hasta que habéis la paz seguro que hay que poner una pieza eso no creo que se active con el arco creo que también de hecho a lo mejor es donde se pone el molde ese raro que habéis visto no, no, no esto es el símbolo de los primis esto es el símbolo de los primis no es nada es simplemente avisa cuánta apuesta que si apuntas por ahí con un franco hay un screamer ahí está el robot pero vamos a buscar la otra parte el este de los cuatro que hay mira Javi ven si bajas abajo en plan a donde está la pirámide yo voy a tener que hacer de informador voy a buscar por google a ver qué información tenemos se ha muerto el zombie así que lo ha tenido que matar aquí hay algo muy importante un super pozo un super pozo LOL me ha acojonado eh me ha acojonado tío que ha salido volando Javi me ha acojonado tío vale voy a seguir buscando símbolos en la pared cuando acabemos la ronda a ver este símbolos es el de los primis vosotros sabéis quién es ThePride115 de qué ThePride115 David no me extrañaría que supiera quién es el elemento 115 claro que sí joder vale espera chavales 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 main easter egg por aquí hay cosas eh primero lo de hacer los tres dragones para tener el arco luego mejorar los arcos encontrando lo de la pared a que sí si le dais mira lightning shoot weathervane is bastion with the bow and pick up the piece vale hay piezas que mejoran los arcos vale es lo que he encontrado en la pared yo no weathervane vale esto es de bastion al bastion al bastion aquí 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 vale aquí era el bastion a la weathervane weathervane no sé qué es sé que es algo de cuero weathervane no sé qué es esto espera a lo mejor es sí 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 os da una pieza eso lo mejora con rayo no es eso bueno espérate entonces que vea me a miro lo que es vea vale pero es que hay un montón de cosas aquí es una veleta no no weathervane no es cuero leather es cuero eso vale es que eso es flipo ya está la veleta del una veleta normal y coherente estoy escuchando explosiones épicas a ver es porque tienes el arco pero yo no deja un zombie poza vale estoy buena por la munición vale ya sé también dónde están las cuatro pinturas vale dime las pinturas busca lo que significa lo de weather no sé qué aquí Javi viene a esto aquí Javi ven es una veleta una veleta tío las mierdas estas que están se les suele poner en las en las casas de los pueblos y con el aire van girando no sé pero he disparado a lo que viene a ver Javi no sabe lo que es una veleta no sé lo que es una veleta uh espérate es que te voy a buscar una foto en una veleta por google y te voy a pasar a whatsapp Javi mira esto mira esta parte esto es algo eh plan pero un arco está colgado por algo estará colgado este que no está el que no me confundes tío por eso tío si no muteas alzanurio 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 suele pasar suele pasar David algún cabrón bueno pues Roy tío a mi que me cuentas coño y por qué dice que me ha silenciado porque dice que hace mucho ruido ni César tampoco ni David que no está en el streaming tampoco o sea que no está en la partida bueno pues si no te hubieran muteo alzanurio tío que estamos hablando y de repente tú me dices algo no me voy a enterar toma Javi una foto de una puta velta te la buscó hasta con un símbolo de Barcelona que asco a ti Barcelona ahora quédate con un zombie tú luego a ver los las cuatro pinturas ahí David dime dónde están las pinturas espera dime dónde están las pinturas vale el de uno está en el de la torre que ya la trae vale 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 si en la torre uno que está en la torre que ya la trae luego en la habitación con ordenadores que es esta grande creo que en la que está el último dragón de los dos en la segunda planta arriba espera último dragón de todos depende que dragones el que está que está en este verde es que rey tío no me cago David no tío si dónde están las cosas perdecidas las cosas perdecidas que si ahora mismo te va a hacer el grupo nada es broma pero de motazaron y dónde está dices en la segunda planta creo cuál de las dos y dónde está dentro el bastión arriba pero hay dos partes a la derecha arriba y busca tiene que estar por ahí así me tuvo a la de los perros la de los perros la de los perros la ya la he visto yo abajo pues tiene que haber otra ahí voy a ver en el otro lado y ya está no hay nada aquí trozo mierda tío pone la ovejas negras el que David vale en este los ordenadores te puedes quedar es que a ver me estoy maregando vale porque tengo a vos hablando sobre cosas raras yo he matado a un yo he tuyido un zombie vale pues quédatelo ya lo pillan no pues no maten el último zombie David símbolos símbolos David Javi ven símbolos de este símbolos de Sadduce of Ebol flecha ven mira apoticón ya lo sé apoticón ya lo sé de momento del easter egg principal solo tienen hasta los del arco o sea mejora del arco David dime dónde tío dónde está el este voy a traducir todo esto a ver seguro que es una veleta qué sitio pone veleta weather veleta veleta traduce lo anda que por si acaso sabes que es para no para no estar aquí que lo he traducido veleta coño veleta y dónde creéis que puede estar en el que hora es yo en 40 minutos me pido en el piso de arriba no sé no sé foto aquí hay un super sobre la foto veo algo así a post picture pero que picture v no quieres que te meta dos tortones yo la foto ve yo que sé dónde está la foto ve aquí una puerta con elemento no hay vídeo no hay vídeo no hay vídeo en el área con toda la esta de no no hay vídeo en el área con todas las estatuas de caballeros o sea donde se coge el arco creo oye yo no sé dónde está la puta mierda si espera mira yo no sé dónde está la mierda esa del norte sur este oeste que es roi vale david espera mira está viendo el streaming me voy a ir a dónde están los arcos pero que tengo que hacer ahí disparar que dices dice el rey que ha subido a un sitio no estaba estaba corriendo por las paredes no y ha sonado como si comprar un arma de la pared dime dónde voy para allá tú sigue buscando símbolos zarunio voy para allá espera un momento hacemos hoy no vamos mañana al insti hacemos un streaming pasándonos el este javi mira aquí hay otro símbolo mira ven ahí está en verde ahora míralo antes no estaba en verde los he encontrado si pero este ya lo sabía dime otros más no ves esta ahí búscame símbolos anda vale pues como activamos ahora lo de y cada símbolo tiene que activar uno diferente yo creo tú javi creo que a ver que creo que cada símbolo cada símbolo es en plan los estos de una cosa aquí te ha abierto la no tiene que activar uno aquí ha abierto una zona del teletransporte que se activaron las paredes por donde corro es verdad mira 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 los símbolos de la pared javi que se iluminan estoy corriendo por la pared Roy pero en que zona era esto es demasiado épico tío no pues no lo he visto lo siento va a ver va a ver que hacer algo con la antigravedad javi que tenemos jetpack mira no es jetpack es como algo así random es como es como lo del multi bueno chavales yo luego más tarde si queréis porque ahora me voy a ir a skype un rato hay una zona que está arriba rota y tenemos que llegar así caminando por las paredes ¿dónde está la zona rota? bueno chavales yo luego si eso si eso luego vuelvo pero avisadme ¿sabes? de que vais a jugar escucha que yo me voy en 40 minutos quédate no tío pero es que me voy a ir a skype un rato con los amigos pues al menos dime tío los símbolos todos ¿qué te lo he dicho? o sea ¿dónde los ordenadores? ¿qué ordenadores? no se pone en la sala de los ordenadores en la segunda planta y luego el otro que te falta es encima de la pintura B o de la foto B o algo así raro es lo que pone en la página puedes buscar pintura B o algo así pero una cosa entonces es en el velero es una veleta darle a la veleta en una página en una página pones TheRisendrack easter egg y la primera página que te sale venga anda luego vuelvo pero avisadme por Whatsapp vale aquí he encontrado aquí ya lo he encontrado ¿dónde? déjame verlo ¿la has pillado? no, no o sea simplemente lo estoy viendo déjame verlo ¿dónde estás? mira ¿qué hay que hacer? mira, mira creo que cuando disparas se mueve ¿no? para un lado espera espera si escucha está señalando algo espera otra vez más me está señalando a mí espera para, para, para para que me está señalando a mí no se mueve más muévete si Javi es a mí, mira a lo mejor nos quiere decir algo con eso eh, corre eh, eh mira, mira, mira mira, aquí si, vamos ya lo tengo vale, yo tengo dos eh, tengo dos eh, no pero ¿por qué lo has cogido tú? porque me ponía a mí también espera eso significa pero aquí también había para disparar, ¿no? este era mío, tío ¿por? espera, tú ya este no, no, coge el tuyo coge el de la catedral que yo cojo el mío coge el de, el de, el campanario no, Roy, tú no tu hielo ¿dónde vas? coge el campanario, tú aquí está ya le coge yo con toda la polla que el que va con el arco es el de este ah, vale, Javi vale, ya sé lo que tienes que hacer ahora mismo ven, sígueme vale, ya me vuelve a señalar a mí no, no, ya me vuelve a señalar a mí pero sígueme ahí ya puedo coger Javi, ya sé lo que tienes que hacer ahí está, ya lo tengo Javi, ven creo que tienes que petar tú este símbolo ven, corre es que, es que tenemos que descubrir el tercero voy a descubrir el tercero va, ven al subsuelo, ven al subsuelo sigue por favor, mutea a Sarunio y te juro que te juro que nunca gritará más mira, 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 Javi dispara tú con el arco azul con el arco azul dispara a este dile a Roy que dispare espera, Javi ¿a dónde tenemos que ir? no lo sé ¿tú ya tienes el arco mejorado? no sigo teniendo rojo ¿dónde era la zona que decías tú de dónde está roto? un momento, espera un momento todo esto flota, ¿no? me estoy viendo una teoría super así chunga y si realmente Moon no es la luna sino que las cosas vuelan porque es el 115 y todo es en plan un este ¿cómo se llama? un montaje sí, un montaje ¿por qué no? puede ser, ¿no? si es o a lo mejor el 115 ha evolucionado tanto que en esta realidad Moon es el 115 algo así, ya tú sabes espera un momento es que tío es que si tiene de muy de azar unión no puedo comunicarme con los tres Javi ¿y si los teletransportamos? ven vamos a ver el cohete uno por Roy, entonces cállate, por favor TPA pillado aquí abajo, espera tres dos dos javi creo que no voy a dormir es bestial tío dale ah, pues sí, mira el cohete sí, pero yo nunca he estado aquí y aquí tiene que estar el Paka Pants Javi busca eh, mira, mira PAP eh, Paka Pants ahí lo he dicho vení, vení ¡Dios, qué guapo! este es el de Origins claro ¡Dos mil quinientos! en este momento a mí me pone en plan ¿qué hay aquí? mira, ahí en a Javi a ver, esto es para salir volando pero esto que va a salir pero aquí me ha salido algo en plan espera es la canción, la canción Javi tiene que haber algo debajo del cohete no sé, no no hay nada busca, tú busca pone uno dos tres y cuatro pone el cohete en número romano hay unas escaleras a las que no se podrán subir pero esto ahora dentro de poco nos va a devolver a otra vez ¿o no? el TP eh, no tenemos que ir a otro lugar vamos a aquí está la caja vale otro en el puerto vale, eso es para caer aquí es en plan directamente para caer esperadme esperadme saltamos Juan del Zombio que Javi, espera espera ha saltado no no, no, no el culet puta ¿vienes o qué? se tiene que recuperar ¿cuánto tiempo? ¿cuánto tiempo? eh, aquí hay una luz Javi ven ahora rápido y activa el fusible de telecambios ya estoy aquí vale, activa el fusible Javi, aquí abajo ven no, es Roy el del fusible Roy, activa el fusible ¿y si hay que tirar las cabanas? las cabanas Javi, ¿y si hay que tirar las estas? al suelo las telecabinas ¿qué dice ella? ¿qué he tocado? ay, no me liéis que voy a voy a ver más a ver, voy a ver más símbolos no, es que revisen más sino voy a ver más símbolos ¿qué más símbolos eran? mirados en el start dos perros y las calaveras que no las hemos visto nunca todavía no, pero las calaveras eran lo de la 10 ¿qué era? la segunda foto ¿dónde? dice la foto B ¿foto B dónde? no sé en el segundo piso era, ¿no? sí al juego el que tiene que activar esto es Roy Roy, ven aquí corre a la pirámide mira, ven dispara con el arco a esto pues no tampoco Roy tendría que ser el cuarto jugador o no puede ser vamos a buscar la de Roy y ya está vamos a buscar la de Roy Roy, vamos a buscar tú esto ¿dónde era? ¿la foto B? ¿dónde? solo dice foto B en el segundo piso en el segundo piso dijo solo habla de foto B ¿dónde está el segundo piso? ¿qué segundo piso? Roy, busca una zona donde ponga segundo piso y una foto B ¿el cohete dónde estaba? aquí porque nosotros miramos a las paredes intentando encontrar el símbolo ¿imaginas que hay que acertar a una parte del mapa que está todo lejos con el arco? me muero conociendo a Treyarch lo harían, ¿eh? en plan un osito que está oculto encima del campanario ¿quién está con el zombie? yo no vamos a buscar el de Roy eso es como una trampa vamos a buscar vamos a buscar el de Roy, ¿no? sí, Roy vamos a buscar el de este, ¿vale? a lo mejor está por aquí vale, pues yo el mapa ya me lo sé yo más o menos también pero es tan pequeño en plan vale, el pequeño no es a mí me gusta bastante el mapa encima de los misterios que contiene creo que son los más grandes armantes cubiertos cubiertos por Zaronio bueno, jamás presentados vale, digamos que esto es para el que escuchan sonidos de dolor y sufrimiento mira, escuchadón ven, ponte en la ventana ¿lo oyes, no? espera uy, uy ventanas que vuelan sembra como si un zombie estuviera sin ganda una javi, esto creo que tiene sentido ¿qué quieres que hagamos? no sabemos nada del mapa tenemos que ir descubriendo javi, espera esto tiene de más javi, ven, ven creo que esto tiene sentido ven aquí a la caverna aquí hay algo esto no está roto a propósito a mí también me ha sonado como que pasa por algún lugar Roy de dinero ha sido esto ha sido esto ¿qué? esto espera, cuatro, tres dos se acaban estoy escuchando prueba de lancemante finalizado algo así eso sí esto del easter egg tiene mucho esa parte de arriba no está sola puesta puesta por algo alguien se quede con el zombie que no lo mate vale mira, no queda segunda foto mira, javi ven, 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 ven a donde estábamos a donde estábamos ven un momento eh, voy mira este panel aquí detrás tuya este panel bastión está desactivado creo que estos son los los PAP respetado tenemos que ir bueno, me voy a teletransportar al cohete espera, voy contigo, va tú, salón si quieres vale dale si, por eso son muy por ahí quédatelo, vale ya que no ya que aquí mira, le estoy divino joder tío ya que no quiero hacer nada ¿por qué no puedo obtener lo que quiera? ¿quí va? aquí va ah, vale la mina canta ¿que hemos venido aquí? no sé había algo aquí que está desactivado así que vamos a activarlo tenemos a nosotros al zombie ¿PAP ¿qué es? eh consola en plan el panel de control creo que esto se tiene que activar de una manera eh esta sale aquí otra vez sale aquí otro tiene que estar aquí seguro tú veándole todo al cuadrado eh solo nos queda un oso esto es algo un oso tengo que alzame lo tuyo ¿qué? tío coño nos ha atullido el sarunio ¿cómo que no? si has tirado un flechazo gilipollas yo no le he tirado un flechazo le he tirado con la piña pues ya está tío Javi ¿dónde estás? aquí ¿en serio? ah si, si, si el del coche que nos queda un símbolo tío ¿cómo que en el cohete? no ¿dónde hay otro cohete? no si ese ese pues ten cuidado porque hemos comenzado una ronda ¿y el elemento cada cuánto se activa? pero ¿cómo se mejoraban los arcos? ahora vale vale espera, espera ¿no te has dado cuenta de que al activar esto se activan cosas en plan que hay cosas más que coño que brillan más vale Javi creo que sé lo que eso yo ya lo del dinero Javi y si hay que hacer un este ¿cómo se llama? ¿qué dices? que me han tumbado cuando estaba en el aire imposible voy tengo que salvar a Roy bueno espera, espera, espera vale ¿dónde? es que está muy lejos Roy ¿dónde está? ¿dónde? ¿dónde? creo que está encima en el dragón que ha alimentado él no, no llego ni de coña lo siento Roy no llego ni de coña joder Roy si miras nuestra cámara pero a ver idiota que no tenemos nada el arco si está igual lo que estamos buscando es tu arco estamos buscando tu mejora del arco no javi tuye tu mejora ¿vale? oh rebajas era rebajas dale rebajas eeeh ¿dónde había caja? ¿dónde había? no Roy tío dale rebajas ya coño la suerte se pone de nuestro lado sin prisa que no Roy tío yo tiro chicles javi maker javi déjame tirar anda espera espera lo que toque dale no pues nada tío no toques al zombie porque quiere Roy ¿qué dice? es muy tonto ¿eh? ¿qué quieres que te diga? he visto cosas que no creerías cosas que no puedes ni imaginar el panzer el panzer me piro el panzer Roy el panzer creo que le he petado no me ha apoyado yo me alejo yo me alejo ha sido un placer conoceros yo me alejo ha sido un placer conoceros me pita ah que me tira cosas eléctricas no lamentaré tu muerte no hace falta apresurarse no estoy preocupado ni nada el diagrama lo he dejado solo contra un panzer me he ganado en tu puta madre no si eso ya lo veo pero si que algo más me preocupa es el panzer ¿sabes? chardini ¿dónde estás? a ver me cago en que estoy muerto porque no llego ni de coña conmigo si llegas ven ven no llego ¿dónde estás? ¿dónde estás? eh mira Roy eso es lo que has activado ¿lo ves? ¿tú y el panzer ya está muerto o qué? no está muerto ah que estás arriba no llego a lo mejor si si te das vida ¿llegas? no no me cago en vuestro muerto en los tres en uno por no mirar al otro y decir mata al zombie que quiero revivir por morir en no sé dónde ¿el qué? ¿yo qué? pero mira la parte positiva hemos hecho más que otros no javi si no si no vas a descubrir cosas del mapa no me llames o sea es que no sé tío no podemos investigar cosas del puro mapa y tú que le vas a hacer ronda tío coño ten un poco de comprensión antes he estado yo media hora esperándote hasta que tú a tomar por culo pues ha ido javi si es que yo cuánto tiempo he estado antes en plan como media bueno 15 minutos ¿no? para que tú te descubriras cosas nuevas y no me ha pasado nada vamos a splash ¿no? ah pues chavales aquí tapamos el directo espero que os haya encantado el canal principal por arriba seguramente habréis llegado a este vídeo por el canal principal así que bueno chavales un saludo y hasta la próxima adiós javi el mimor adiós o no adiós 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 buenas tardes javi hemos avanzado bastante y solos